Muy buenas a todos, aquí continuamos con un poquito de Raph y es que ya tengo todo Bueno, madre mía, pedazo de arco se ve, ¿no? Speed, velocité, a tope Bueno, el caso es que estaba esperando a que se me hiciese algo de comer Estamos parados en una isla en la cual, bueno, pues hay un pajarraco de estos que no para de darnos la brasa Pero en el cual, bueno, intentaremos que no nos moleste mucho o lo necesario Tengo ya cositas preparadas, ¿vale? Está pescando, cosillas, nos ha tocado por aquí un gatete de estos ahí de... De los típicos que se ven por ahí en las tiendas Y bueno, dicen que da buena suerte Esperemos que así sea Y aquí lo que he hecho es construir, pues, cuatro parcelitas Que me parece que no os lo había contado y ya está Le quité la batería para que... bueno, le quité Se la vamos a quitar ahora Podemos guardar aquí mismo Sí, por favor Ay, gracias, muy bien Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es intentar capturar los mayores animales posibles Se supone que por cada animal tendríamos que tener una parcelita de césped Así que vamos con ello La idea es que con el lanzarredes y con las cargas de las redes Que son bastante caras, la verdad No sé si lo tenía por aquí, mira Cuerda, piedra y polvo explosivo Que lo difícil es el polvo explosivo de los peces que suelen estar por aquí abajo en las islas grandes Pero bueno Cazado todo esto Esto es un poquito de cristal Que lo vamos a dejar por aquí guardadito Que estoy haciendo, hay materiales para ir teniendo Y nos vamos, chicos No nos entretenemos más Vamos a pillar un poquito de agua Eso sí Pillamos Agua Vamos a pillar Falta madera, ¿verdad? No tengo madera por ningún lado A ver, un poquito, un poquito de maderita A ver Ahí estamos Venga Coloca aquí, coloca aquí maderita Venga, un poquito por aquí Un poquito por aquí Y un poquito por aquí Ponemos dos de estos Y nos vamos, gente Y así Le damos caña Uy, se está haciendo como de noche, ¿no? No pasa nada Está por aquí nuestro amigo Fulgencia O vete tú a saber dónde está Fulgencia Bueno, a ver La idea es que aunque sea de noche Eh, ¿qué hacemos, gente? Eh, tenemos que cazar Ahí carga bien esto Animalillos Así que Tirona por ellos Eh, primer animalillo Voy a subir los DPI Para poder mover esto rápido A ver Mmm No sé Cómo era el rango de esto Así que nos la tenemos que jugar un poco, gente Vale, tengo cinco disparos Eh, puedo capturar cuatro animales Sin necesidad de poner más tierra Eh A ver, llama Deja de torearnos Porque Lo ideal es que yo te dispare Y te atrape Vale O sea, estando cerca Se puede llevar Perfecto Perfecto, gente Perfecto Pues ahora Nos la llevamos La primera de la noche Venga, llamita Vamos Y se le podía poner nombre, ¿no? Si tiene una tiquita en el cuello Y para ponerle nombre Bueno Tenemos el primer animal La llama Que esto nos va a dar pelaje Si no recuerdo mal Eh, furgencio Por favor No nos seco más ahora Que tienes un 2x1 Easy ¿Puedo subir con la llama? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto Vamos a quitar una primera vista Vale Y la dejamos Vale, está aquí dentro Ok, 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 ok Vale, vale, vale Eh, furgencio No, pero ¿por qué vas a hacer los salabres tan peligrosos? Venga Ahí está A mí me han cogido, eh Un poquito aquí para reparar Venga Siguiente animal A ver, gente He decidido irme a dormir Para que lo veáis Sobre todo más Más de día Y no tengamos mucho problema en eso ¿Vale? Así que yo no sé si ahora por la mañana Oh, que se ha cargado otro salabre El perro Por la noche Mientras estaba durmiendo Seguro Pero bueno Ya haremos más, gente Ya haremos más Oh, lo importante de hoy Es los animales Podemos llevar unos tres más Hombre, a ver Que si encontramos otro diferente Nos va a dar igual Tenemos la llama Sé que seguramente haya una cabra por aquí Y el pequeñajo ese Que anda por ahí El chiquitillo O... Un rollo Que es como un pavito O algo así Yo creo que ese también está Lo importante es Buscarlos y encontrarnos ¡A la caza! ¡Eh! Ya estamos Ya estamos Con el pájaro ese Atacándonos Vamos a bajar por aquí Que por aquí arriba Oh, la cabra La cabra Vale, lo que pasa es que tenemos un problema Y es el pájaro que nos ataca Así que hay que cazar a la cabra Evitando al pájaro Y sin que nos mate Va a ser demasiado, ¿no? Nos va a matar Y lo sabes Y lo sabes ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Cómo! ¡Qué perro! ¿Dónde está la cabra? ¡Cabra! ¡Ven aquí! ¡No corras! Pero que va a coger A ver, que te tengo que asegurar el disparo, cabra Y va a venir Vale Aparta que viene ¡No! Buena, buena, buena La esquivamos ¡Coge a la cabra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, por Dios! ¡Que viene, que viene! ¡Corre por tus ancestros! ¡Ya, ya! Si yo opino lo mismo Pero es que la piedra no va a caer a los dos encima Así que corre Si yo te entiendo Pero no hagas ruido Que nos descubres ¡Míralo! 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 Vale, 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 vale ¡Uff! El saltito de lateral El saltito de cangrejo que le llamo yo Así como de lado ¿Eh? Haces así de lado Y triunfas ¡Corre, cabra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que llegamos sanos y salvos! ¡Corre, cabra! ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el pájaro? Ya, ya, ya Pero corre ¡Venga! Que llegamos al barco ¡Fulgencio! Vale, está allí Perfecto Ahora seguramente nos ataque Así que hay que estar atentos Venga, segundo animal ¡Uff! Ahí, 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 ahí Ahí lo tenemos Eso es Eso es A ver, Fulgencio Es hora del ataque ¿Cómo lo llevas? ¿Eh? ¿Fulgencio? ¿Cómo lo llevas el ataque? ¿Lo llevas bien? ¿Y tú por qué te vas? ¿Podemos atrapar una gaviota? Uff, interesante eso, ¿eh? Bueno, gente Llevo un retillo buscando más animales Y no aparece ninguno más Así que no vamos a tener que ir Con esos dos solos Llevo un rato esquivando aquí Al pajarraco Pero es que, madre mía Que no te dejan paz, ¿eh? Mírale Ahí vuelve A que te daos una hechaza Voy a alejar Que luego nos tira la piedra Nada más salir O sea, hace así para arriba Y te la tira, tú Madre mía Soy como Matrix Ya tengo un tristinto para esquivarle Que no vamos para el barco, gente Que al parecer aquí Poca cosa hay más Así que nada Nos vamos Bueno, gente Nos hemos ido de la isla Está amaneciendo Tenemos ya otra de frente Incluso Así que, bueno Tenemos cosillas que hacer Antes de llegar a la otra isla ¿Vale? En primer lugar Necesitamos unas cizallas Para poder quitarle el pelaje Que sería dos de chatarra Y dos de metal Vale Dos de chatarra Y dos de metal Eh... Ni una ni otra tengo aquí Perfecto Lo que puedo dejar es aquí esto Mira, esto Lo voy a pillar Que si no No lo voy a contrincar Ahí estamos Buenísimo ¿Algún paquete? Sí Abrimos paquete Mira, hay dos de chatarra Nada de gratis Venga, he prendido mesa ¿Tú dónde vas? Que te veo venir Va, va relajado Va tranquilo Eh... Uno por aquí Otro por aquí Vale Entonces hacemos la bisagra Y hacemos las cizallas Con las cizallas A ver Que estos barretitos, gente Uh, tengo que beber agua Estoy que no bebo agua, gente Muy lentito Otro más Vale Vale Mira, esto lo vamos a tirar Vamos a coger esto Y lo volvemos a rellenar entero Es un poquillo desperdicio ahí Pero está bien la cosa Bueno, entonces La historia es las... Como suena el agua Bueno, a ver Eh... Y el cubo Tenemos que hacer el cubo también El cubo, el cubo Este es el cubo Vale, ya tengo otro necesario Y vos elaboramos Vale, cizallas, cubo Perfecto Venimos por aquí Porque esto es lo que haré A partir de ahora Le vamos Llevar contigo No, cambiar ¿Tú pones huevos? ¿O te das pelaje? Vale Tú das pelaje ¿Tú también das pelaje? No A ti te vamos a... A ver A ordeñar Vale, cubo de leche Perfecto ¿Necesitamos muchos cubos o qué? Bueno, no lo sé Sinceramente Vamos a acercarnos a esta isla Ah, bueno Esta es chiquitita, ¿no? Nada, pues vamos a seguir recogiendo recursos Gente Vamos a seguir que la cosa siga su curso Y recogiendo recursos Vale Me voy a esperar a farmear un poquito Encontrar una isla un poquito grande Y seguimos con todo Y aquí haciendo novedades Bueno, a ver, gente Necesitamos mucho estoraje ya Pero bueno Vamos a intentar ir descubriendo cosillas A ver Tenemos el primero del pelaje Con lo cual esto se puede investigar Y nos da para hacernos una buena armadura Y la mochila Importante con eso, ¿vale? Ahora me muero de hambre Cada vez que... A ver Tome algo Venga, se acabó A ver ¿Qué nos faltaría por aquí? Huevo Lingote de titanio Paneles de abejas Y demás Vale, yo entiendo que todo eso Que es nuevo para mí Se va a poder... Está aquí liado ¿Con qué estás liado? ¡Ah! ¡Mía, mía, mía! ¡Qué intuición tengo, macho! ¡Qué intuición! Y es que te he escuchado venir Antes de que vinieses ¡Antes de que vinieses! Una cosa... Ya, esto es espectacular Increíble Bueno, entonces, a ver Vale, hemos dicho que Nos faltan titanio Paneles, abejas y demás Con lo cual Aquí ya Lo que tenemos que hacer es De aquí Ah, por cierto Aquí tengo que hacer el esprimidor Y tenemos que hacer Pues algunas Algunos maceteros grandes, ¿no? Hay que ampliar Cubierta de arriba O lo ponemos aquí abajo ¿Qué haces? ¿Ya venías? Que te reviento, ¿eh? Vale, ¿puedo poner de momento Aquí en el lateral este? Yo creo que sí, ¿no? Pero... Bueno Vamos a ponerlo aquí de momento Ya iremos ampliando, gente Ya iremos ampliando ¿Nos da para otro? Sí Lo vengo por aquí Vamos a poner esta aquí Esto me va a complicar un poco Los saltos mañaneros Pero... Pero está bien Vale, entonces, a ver Quitamos esto Y... Y de momento esto se queda así Vale, vamos a quitar esto por aquí Vamos a coger las semillitas, gente Esto... Esto fuera Esto fuera Esto lo vamos a dejar aquí Ahora lo cogeremos Pero no quiero líos mientras Vale, esto recuperamos Recuperamos Recogemos Dejamos Ya sabéis La típica que se suele hacer por ahí Tierra a la vista Pues aquí me andaba yo pescando, gente Y tierra Tierra grande Alta Fértil Donde vas a poder conseguir más tierra Y seguramente más animalillos Y ahí anda el pajarraco Nos cargamos al pajarraco, tú Lo hacemos todo de una Por cierto Arriba a la derecha del todo Ahí lo tapa el logo Ahí Se ve Uy va Da un misclic ahí Uy, mira y está amaneciendo justo Bueno, 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 bueno Espectacular Vamos a llegar como a mitad de día Ahí, ahí, ahí Rega, rega Rega que la manguera aquí no llega Así que bastante guay, gente Bastante guay Yo sigo pescando hasta que llegue Tranquilamente Como veis un buen amanecer El pájaro de fondo Yo pescando Tranquilamente Esto, gente Es tranquilidad Salvo porque nos acecha un tiburón El pájaro quiere matarnos Y vete tú a saber lo que nos encontramos En la isla Pero por el resto es Tranquilidad No te estoy creyendo No te estoy creyendo Que el pajarraco nos ataque aquí En nuestro barco Vale, vale O sea, que el pajarraco nos ataca En nuestro barco Hay que defenderlo, gente Con nuestra vida se hace falta Así que a partir de ahora ¿Cuántas fechas tengo? Nueve No, nueve Ahora Ahora vamos aquí a gestionar esto, gente Ahora vamos a gestionar esto Uh, tengo un gatete de estos Toma el gatete El gatete Para que asuste al Al Fulgencio El de aquí, de la esquina Ahí Para cuando venga Ve al gatete y diga ¿Pero qué es eso? Cuidado Cuidado con el pajarraco, eh Mira, mira, mira Ya viene Ya viene, mírale Mírale Pero qué, 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 qué Venga, voy a hacer las cosas de hacer Y ahora nos entramos Bueno, gente Yo creo que ya estoy preparado Tenemos 24 flechas De hierro ¿Vale? 9 de piedra Pero 24 de Que faltaba Va a venir otro a atacarme ahora Bueno, bueno, bueno No acabarás de caer Fulgencio Qué bien me venía ahora mismo El ir a lutear el agua Pero no te preocupes Ya te mataremos Que ya te tenemos controlado Y además tenemos que coger Polvo explosivo De aquí que seguro que hay peces Pero vamos a centrarnos poco a poco Vale Primero El pájaro Ahora que Fulgencio nos deja Vamos a poner La carne del tiburón Y ya os digo Ahora que Fulgencio nos deja Nos vamos a gestionar ¿Vale? Tengo otro arco creado Para darle caza Al pajarraco Así que Incluso ¿Podemos estar aquí A cubierto? No, vamos para arriba Vamos a por él Vamos a por él Por cierto Aquí hay una cabra Que cabra ya tenemos Pero hay una cabra ¿Sabes? A lo mejor un animal de cada Nos da bastante bien Pero bueno Ya echaremos un vistazo ¿Subimos a por el pájaro? O esperamos a que nos Venga Primer flechazo Gente Mira, mira, mira Cómo se va Le ha dolido ¿Eh? Le ha dolido El primer flechazo ¿Eh? Cómo se queja Ah, ah Que ahora coge la piedra Desde más arriba ¿Eh? Le ha dolido No No, no No, no No te puedo creer Ataque Uf Cómo le ha dolido ¿Eh? La flecha ¿Eh? Escucha Que soy capaz De enfrentarme A los dos Que me pongo Se acabó Y a ti te deja bugueado Mientras me cubro Con las piedras del otro Bueno, bueno, bueno Esto va a ser espectacular Gente Espectacular Ya lo veréis Nos hemos vuelto Cazadores profesionales El pájaro ahora No nos localiza No sé cuántas flechas lleva Pero ya te quedan menos Cinco flechas Buenísima Ahora va a aparecer el otro Y me va a dar un pedrujazo Es que lo estoy viendo Buenísima ¿Dónde estás? Ven aquí ¿Eh? Pero si Escucha Que todavía sigue quejándose ¿Eh? Le hemos dado En el lomillo Y ha dicho No vuelvo tú Que esa duele No vuelvo Mírale El flechazo de por vida tú No, no Pues esto no se va a quedar así Ven aquí Ven aquí crack Te estoy retando Ven aquí valiente ¿Eh? Ahora que sabes que las flechas duelen Bueno Si él no viene a por mí Ya voy yo a por él Esto ¿Qué haces? Todo el rato Que te has quedado Que te has quedado Te has quedado todo tu pie ¿Eh? Claro Lo que pasa es que Una vez me viene por un lado Y otra vez me viene por otro ¿No? A ver Tengo que calcularlo bien Esa te la llevo también ¿Ya te hemos arreglado? Sí Ya le hemos arreglado Gente Eso no le he dado Eso no le he dado Vale Tengo que disparar O más arriba O mucho más cerca Ven aquí Ven aquí crack Ven aquí Uf Como te cruja Venga No puedo fallar Muchas flechas ¿Eh? Que encima son caras A ver Sube 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 Esa ha sido buena Esa ha sido buena Uy Fallas Perrete Bueno En este caso Abejaruco A ver ¿Dónde estás? Allí 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 Ya van Tres ¿Eh? Ya van tres Gente Ya van tres Que les duela Que les duela Mal Estamos disparando De las De las De las De las de hierro Viene para arriba Apuntamos Y otra que se lleva Encantado A ver rapaz amigo Si es que te la llevo Lleva tres Ahí las puedes contar Ven aquí Coge la piedra aquí abajo Coge la piedra aquí abajo No Ahí no te veo Ahí no te veo Esqueroso Ven aquí Ven aquí Que vas a pillar Que me he venido cargado Armado Y te tengo una rabia Que no te puedes ni imaginar Toma Esta me das ¿No? Uh Tampoco Madre mía Si es que no sabes Que hacer Ya le daban cuatro No sabes por donde está ¿No? Vale Le veo la sombra Pero no le veo A él A ver gente Que va a anochecer Y todo ¿Dónde estás? Uh ¿Dónde estás? Ya no vienes Ahora 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 Otra Otra que te llevas Otra que te llevas Van cuatro ¿Me quedará última? ¿Una? ¿La última? Venga Vamos Vamos Música épica Al atardecer El sol rojo Flechazo desde arriba Le he dado ¿No? Aquí se me ha roto el arco Espera 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 Me he de ahí 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 Vale vale Tenía otro de repuesto Menos mal Vamos a colocarlo bien Creo que le he dado La que se ha tirado ahí abajo Pero realmente No lo sé seguro A ver No No le he dado Un poquito más arriba Bueno ya Espero que suba Espero que suba A mis pies Esa es Esa es Ahí Golpéate Golpéate ¿Cuál roca tiras? Asqueroso Me llevas hasta la tierra Ahí Ahí Más Un poquito más Abajo del todo Ahí Ahí Sí señor Yo me meto aquí No sé si voy a poder salir Pero bueno Sí señor Lo tenemos Para anochecer Con el sol a nuestra espalda Madre mía Hasta luego Crack Hemos gastado flechas Eso sí Pero mira Tenemos Llegamos ponerle la cabeza Pero bueno Pero bueno Cabeza pájaro Me llamaban ahora Increíble Bueno pues nada Yo tengo la pala No No tengo la pala Vale Pues me voy a hacer una pala Y vendremos a recolectar Todo lo de la isla Ya total ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda ya? Vale La tengo La tengo localizada A ver Si la disparase desde aquí Seguro que Si supiese el arco La enchufábamos directamente Pero a ver Despacito Con calma Con calma Bueno Disparo la cabeza Yo creo que no fallaré ¿No? ¡No! ¡Ojo! Buenísimo Oye pues sale más Sale más alto esto De lo que yo pensaba ¿Eh? ¡Ojito eh! Vale pues voy a llevar La llama a su sitio Voy a recoger La tierra seta Que podemos encontrar Por ahí Por esas paredes Y no vamos a ir de la isla Gente Bueno pues después Después de un ratillo De farmeo Estamos aquí Con música de chill Y bueno Ya tengo aquí Un par de cofres Que he estado poniendo Tenemos 10 de lana Vamos a necesitar 6 Con 6 de lana Voy a guardar el resto de cosas Porque hay un montón de cosas En la mochila Que realmente Guardar Guardar A ver Entre tú y yo Ya está O sea Tenemos aquí una lanza Que está a punto de rompernos la otra Tenemos el gancho Que está a punto de romperse el otro Y así vamos con la vida Gente Me he hecho en la red Porque habrá que cazar bichos En algún momento dado No sé dónde, cuándo, ni cómo Pero lo habrá que hacer ¿Vale? Y aquí a la muchacha esta Voy a tener que hacer Un montón de cubitos Y Y coger cubos de leche Cada poco Pero bueno Por cierto Tengo una receta Que he obtenido por ahí Divagando por los mares De Básicamente Buscando me refiero De aquí De olla de caldo de cabeza Y comillas Hace con dos cabezas De pez globo De este venenoso Un cuenco de leche De estos Un cubito Y una de las dos Frutas Bueno, frutas Cuidado A cualquier cosa ya le llamo yo fruta Lo que viene a ser Una patata o una cebolla Fruta digo yo Frutas Estos Esto No Bueno, a ver Entonces Y esto de aquí Que por supuesto Le falta maderita Vale Bueno, vamos a centrarnos En lo nuestro Para seguir avanzando ¿Vale? Dado que no he encontrado Los otros animales Y más cabras no quiero Que creo que con una No puede valer La historia es la siguiente A ver Tengo para hacer un exprimidor Tenemos también Para hacer Todo tipo de cosas Como por ejemplo La mochila Vale, cuatro de cuero El cuero lo tenía arriba Y me lo voy a bajar abajo Aquí el cuero no pinta mucho Y aquí Sí que va a pintar un poquito más Así que Cuatro de cuero Cuatro cuerdas Eh, a ver Coge toda Ya tenemos las cuatro cuerdas Vale Y elaboramos la mochila Que las mochilas Y el equipo Gente Esto Nos da La vida O sea La vida Pero no solo eso Sino que tenemos Para hacernos armaduras Y toda armadura De piel A ver Estos son la greba Aspeto Y casco Vamos a empezar A ver cuánta lana me queda Cuatro Me voy a hacer la pechera Gente O espero Y me hago todo completo Ya total Vamos a esperarnos De hecho Mira, de hecho Ya puedo Pelarle a los dos Uno por aquí Otro por aquí Ya tengo dos de lana más Nada Esto es easy Si quise un ratillo Ya tenemos seis Y esto en total son Tres Y cuatro Son siete Nueve Escucha Me lo hago todo entero Y la batería está en las últimas No, por lo que veo Está ahí en naranjita Bueno A ver si sigue echando agua Y si no sigue echando agua Pues habrá que hacer otra batería Vale Yo creo que ya estamos en condiciones De De bueno Pues De poner básicamente Lo que es La antena Con Con el rollito este ¿Cómo se llama? La antena con el receptor Para ir Empezar a ir Ya a las islas De Lore Yo creo que sí Que ya va siendo hora Y ya va tocando Pero yo creo que esto Ya lo vamos a dejar Para el próximo episodio Porque me tengo que ir De esta isla Y tengo que ampliar Un poco todo esto Gente Tengo que ampliar un poco esto Ver donde pongo Aquí En este trozo de aquí Hay que poner las antenas Separadas Creo que tienen que estar A la misma altura Pero claro El receptor A lo mejor Tiene que estar No lo sé No lo sé gente Ya a veré Le voy a dar una vuelta Y ya veremos A ver cómo surge La cosa Ahora De noche Ya estamos Me lo va a romper Desde abajo Desde abajo Dale duro Eso es Eso es Me la has roto al final ¿No? Sí Ya Ya te cogeré Ya Eh Eh No 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 Cierra la boca Que te entran flechas Es que de verdad Esa Esa fue otro día Se la quitamos otro día Bueno pues Ahora sí Si Fulgencio nos deja Pues ahora sí que nos despedimos Gente ¿Me puedes mirar la cámara? Gracias Así Mira con alguna de fondo Buenas Buenas Gente Espero que os haya gustado Y en el próximo ya Empezamos con el lore A tope ya fluido Y continuo Así que nos vemos Chao chao Gracias